RENIXEANDO Aunque es difícil lo ponía No tengo más que reprocharme Porque va a prender por la calle Y como dice me la zumba Ahora sí que toca venirse a mi razón Que sabe que no quiero yo complicaciones Es una forma de expresar lo que yo siento Y ahora de castillo me dijo que le zumba El meneíto que le insta cuando canto Es que ya sabe que es la vida y yo me encanto Lo que le pasa es que no quiere esta razón Porque en su vida compartieron mil amores Tú sabes bien lo que hablo Y quiero serte sincero Si no te monta mi voto Yo que a ti no lo veo Yo quiero que tú que me cuentes historia Que más la cosa me carga la memoria Solo te pido un poco más de cariño Que olvidar esa pena conmigo Yo quiero que tú que me cuentes historia Que más la cosa me carga la memoria Solo te pido un poco más de cariño Que olvidar esa pena conmigo Enamorado de la vida Aunque es difícil conmigo No tengo nada que reprocharle Porque va a prender por la calle Y como dice me la zumba Ahora sí que toca venirse a mi razón Que sabe que no quiero yo complicaciones Es una forma de expresar lo que yo siento Y ahora te canto y yo te digo que le suena Es que ya sabe que la vida yo me encanto Lo que le pasa es que no quiere esta razón Porque en su vida compartieron mil amores Ahora sí que toca venirse a mi razón Que sabe que no quiero yo complicaciones Es una forma de expresar lo que yo siento Y ahora te canto y yo te digo que le suena Es que ya sabe que la vida yo me encanto Lo que le pasa es que no quiere esta razón Porque en su vida compartieron mil amores Gracias por ver el video.